Antes de empezar con este video, no olvides suscribirte y de activar las notificaciones. Muchas gracias. Lo más recomendable es que si observas estos síntomas visites el médico y cambies tu dieta, enriqueciéndola con comidas y zumos ricos en, hierro, vitaminas del grupo B, como el ácido fólico, y vitamina C, principalmente. Sin duda alguna, la forma más efectiva de prevenir, combatir y suavizar los síntomas de una anemia es alimentándote de forma correcta. ¿Qué es la anemia y cómo combatirla con alimentos? La anemia es un desequilibrio orgánico, causado por el déficit de hierro en la sangre, debido a la pérdida de este mineral o porque los requerimientos del mismo superan el aporte de la dieta diaria. Su característica principal es el agotamiento y la palidez en la piel, aunque existen otros síntomas muy recurrentes. En principio, la anemia no es una enfermedad, sino un desorden orgánico ocasionado por una baja ingesta de hierro. Este es el caso de la anemia ferropenia y la megaloblástica, sin embargo también existen otros tipos de anemia que sí pueden considerarse como dolencias. Por este motivo es fundamental que sea un médico quien diagnostique la anemia, indique el tipo que se padece y establezca un adecuado tratamiento. Una vez fijado el tratamiento médico, será el mismo especialista quien nos recomiende el consumo de alimentos ricos en hierro para combatir la anemia. De esta forma, vemos cómo la alimentación influye directamente en la recuperación de este desequilibrio, por lo que una dieta inadecuada puede entorpecer el tratamiento y, por ende, empeorar el cuadro clínico. A continuación, veremos cuáles son los alimentos recomendados para la anemia. Alimentos para combatir la anemia Para recuperarse rápidamente de la anemia, lo más importante es corregir la dieta diaria y seguir todas las recomendaciones del médico. Si el problema no es de tipo alimenticio, como las anemias de tipo genético, igualmente una dieta adecuada complementará el tratamiento a seguir. Las sustancias esenciales, en suplementos y naturales, para cumplir esta misión son, hierro, vitaminas C, B2, B12, B5 y B9, el folato. También es deseable el cobre y manganeso, además de otros nutrientes complementarios. De esta forma, si te preguntas cuáles son las vitaminas para la anemia, aquí tienes la respuesta. Es importante recordar que el hierro de origen animal, llamado hemo-hierro, posee mayor biodisponibilidad que el hierro de origen vegetal. Este es más difícil de absorber. Asimismo, es fundamental considerar que existen sustancias que potencian el aprovechamiento del hierro como la vitamina C y otras que, por el contrario, la disminuyen, como el ácido fítico. Pero, ¿qué alimentos para la anemia dan estos aportes? Aquí tienes una lista muy útil para modificar tu dieta diaria y complementarla, así puedes prevenir y combatir la anemia. Verduras para la anemia La remolacha, la zanahoria, la calabaza, el pimiento rojo, el ajo y el rábano, entre otras. Estas verduras aportan importantes nutrientes para los anémicos como hierro, vitaminas del grupo B y C, entre otros nutrientes esenciales para equilibrar el organismo. Verduras verdes para la anemia Este tipo de alimentos para combatir y prevenir la anemia son excelentes por sus grandes aportes de hierro y vitaminas del grupo B, como B9 y B12, entre otros nutrientes esenciales. Entre las verduras verdes más aconsejables figuran, espinaca, brócoli, apio, col rizada, lechuga y perejil. Ten presente que las espinacas y las acelgas contienen entre 3 y 4 milígramos de hierro no emo. Frutas para la anemia Tomate de árbol, el convencional también se incluye, manzana, durazno, aguacate, ciruelas, zoronja, pomelo, limón, naranja, mandarina, plátanos, uvas, higos, frutos rojos del bosque, fresas, cerezas, moras, etc. O pasas, especialmente si se consumen en grandes cantidades, son las frutas más recomendadas para la anemia. La mayoría de estas frutas poseen un alto contenido de hierro, vitaminas de grupo B y C, muy importantes en una dieta como la que aquí tratamos. Es interesante mencionar que las frutas cítricas favorecen la absorción de hierro por su alto contenido en vitamina C, de manera que incluir frutas con hierro para la anemia es importante, pero añadir otras ricas en vitamina C para absorberlo también. Legumbres para la anemia Estos alimentos son otra excelente fuente de hierro y proteínas, quizás una de las más completas del reino vegetal. Las legumbres más recomendadas para combatir la anemia son las lentejas, las alubias, los garbanzos y la soja, entre otras. Sin embargo, las lentejas y la soja contiene más hierro que ninguna otra legumbre, entre 8 y 7 gramos respectivamente. El único problema de estos alimentos, ricos en hierro no hemo, radica en que, al igual que sucede con los cereales, se dificulta la absorción de este mineral por el organismo. Solución Complementa la ingesta de legumbres con frutas cítricas, que activan la absorción del hierro. Frutos secos para la anemia Estos aportan importantes dosis de hierro, siendo los más aconsejables las semillas de sésamo, 9 miligramos por cada 100 gramos, Los pistachos, 7,2 miligramos, los orellones de melocotón, 7 miligramos, las pipas de girasol, 6,4 miligramos, los piñones, 5,6 miligramos, las almendras, 4,2 miligramos, los cacahuetes, 4,6, los anacardos, 6,6, y los dátiles secos, 1,7 miligramos, entre otros. En el caso del pistacho, además de hierro contiene cobre, una combinación perfecta para aliviar y combatir los síntomas de la anemia. Miel para la anemia Contiene hierro, 1,3 por cada 100 gramos aproximadamente, cobre, 0,09, y manganeso, 0,03 miligramos, componentes esenciales para la síntesis de hemoglobina. Por lo tanto, es un arma poderosa contra la anemia. Carnes para la anemia Se calcula que las carnes en general contienen 2 miligramos de hierro por cada 100 gramos de producto aproximadamente. Sin embargo, las carnes rojas, además de contener un alto índice de hierro, poseen hierro hemo, que es absorbido rápidamente por las células del cuerpo. Por si fuera poco, también contienen abundante vitamina B12. Las partes del cuerpo del ganado con más hierro son el hígado, cubre el 60% de las necesidades diarias de este mineral, el corazón y los riñones. También el pescado y algunos productos del mar son alimentos recomendados para prevenir la anemia por su alto contenido de hierro. Algunos alimentos del mar más aconsejados en caso de anemia son el atún, el salmón, las ostras y los mejillones, entre otros. Es interesante mencionar que las almejas contienen alrededor de 24 miligramos de hierro por cada 100 gramos de producto, lo cual supera la ingesta requerida por mujeres, 18 miligramos, y hombres, 10 miligramos, en edad adulta. Por su parte, entre las carnes rojas, la morcilla, elaborada a partir de sangre, resulta excelente por su aporte de hierro hemo, que contiene 14 miligramos por cada 100 gramos de producto. Huevos para la anemia. Un alimento muy completo para combatir la anemia, repleto de nutrientes como proteínas, antioxidantes, vitaminas y hierro. Si consumes huevo, 1 miligramos de hierro por cada unidad grande, a diario, obtendrás lo necesario prevenir la anemia. Consejos para tomar alimentos para combatir la anemia. Controla la ingesta excesiva de alimentos integrales, con fibra, como pan integral, salvados de trigo u otros. Aunque poseen una buena dosis de hierro, usualmente entre los 4 y los 12 miligramos por cada 100 gramos de producto, reducen significativamente la absorción de hierro en el organismo por su origen vegetal. Evita mezclar alimentos con calcio mientras consumas hierro, sea natural o en suplementos, ya que estos interrumpen la absorción de este mineral. Elimina temporalmente las bebidas como las gaseosas, el café o los energizantes mientras te recuperas de la anemia, puesto que pueden frenar la absorción de hierro en el cuerpo. Recetas de jugos para la anemia. Sin duda, la alimentación resulta vital para reponerte de un cuadro anémico, especialmente el tipo ferropénico, que es el más frecuente y se origina, generalmente, por una alimentación baja en hierro. Los zumos son complementos perfectos de cualquier dieta, en especial para este desorden orgánico, y por ello a continuación mostramos cómo hacer jugos para la anemia y cuáles son las mejores recetas de batidos para la anemia que puedes preparar. ¿Qué te ha parecido este video? Espero leer tus comentarios. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.